hola amigos de youtube les habla teme gajón con el mundo 21 de super mario trans super mario bros 2 empecemos ahora estamos en un nivel de desierto y no es cualquier desierto es desierto por la noche está lleno de ahora serpientes qué le pasa a este juego esto tiene una caeta feliz y parece que podemos entrar con una bomba tengo que buscar porque en todos los juegos de mario casi siempre son dos niveles de desierto y un super mario bros mario bros 3 mario bros 2 y paper mario en el capítulo 2 era del desierto así que no me jodan y meter otra cosa que es el mundo gélido no sé para variar un poco siempre es el mundo del desierto el segundo qué pasó pasó algo en el desierto de sahara del sahara no sé empezó a llover eso que se están reconociendo el desierto no sé ah mira 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 lo que me dan me dan esta cochinada ah encima de arena móvil y ya porque no puede ser un poco más originales como otros juegos por ejemplo la aventura island 4 el segundo nivel el cual era como en el canto último nivel del desierto aprendan aprendan pero a ver nada la dama ni tenía que ir a que lo que atrás genial recuerdo esta parte vamos a matar ese gran niñi ahora soy que jugar me acuerdo que se puede mover para cualquier lado lo consuelo de la coin esperen oh vamos listo recuerden falta una coin y eso sigue ahí te pueden caer ahi está el último la última con ah ah vamos más estúpido vamos no 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 si hay de porquería vamos bajemos ni bajamos vamos ahorita vamos a ver que hay o genial si no llegáis por una vida estoy haciendo esto si me matan aunque tengo todas las a coins vamos a ver si puedo seguir no Oh, se termina el nivel Tengo una Un solo, maldito Oh, no, no, no Quiero venganza Ya le metí tres outs Tres strikes en realidad ¡Ole! Strike uno Voy a meter un tercer out Para estar fuera Vamos Agarra Luigi Oh, 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 strike Foul ball Oh, la guerra Oh, strike dos Oh, roll forest Roll win Salta en este caso Lo tengo, lo tengo Y... Ponchado Bueno, tres outs Primer nivel, segundo nivel Y segundo Y primer nivel del segundo nivel Uf, tenga cuidado Estamos adentro de una pirámide Bravo, Cruz Clear Con todas las A-Coin Vamos a ver Veamos si tengo suerte Estrellita Hijo de... Tengo una moneda más Ahí, se fue rápido ¡No! Bueno, espero que les haya gustado Hasta la próxima, amigos ¡Gracias! Gracias.